Está próximo a iniciarse el año lectivo 2022-2023 en el régimen Costa y Galápagos. La ministra de Educación, María Bronx, indicó que 513 colegios que sufrieron daños de infraestructuras ya están recibiendo mantenimiento. Para los estudiantes de manera momentánea, sobre las 511 instituciones en las que estamos trabajando con un mantenimiento integral, con más de 20 millones de dólares invertidos, 302 de ellas se encuentran en el régimen Costa y estas albergan a cerca de 161 mil estudiantes que se están beneficiando de estas intervenciones integrales que están realizándose y que esperamos estén listas o casi listas para el inicio del régimen Costa. Además, indicó que se están trabajando para construir nuevas instituciones educativas debido a que algunas infraestructuras no están aptas para recibir a los estudiantes. Tenemos que estar conscientes de que las condiciones de algunas de las instituciones educativas todavía no van a ser las ideales, no van a ser las perfectas. Hemos hablado de una inversión necesaria de cerca de 650 millones de dólares. Este año estamos invirtiendo un poco más de 150 millones de dólares en infraestructura Esto quiere decir que a lo largo de los próximos tres años veremos mejoras sustanciales a la infraestructura educativa y que ahora lo que estamos procurando es que todas aquellas que van a recibir a los estudiantes estén al menos en condiciones mínimas necesarias. Luego de dos años de pandemia del COVID-19, en Guayaquil, los estudiantes de 113 planteles fiscales de los 526 públicos del puerto principal no volverán a las aulas por intervenciones que se realizan en las infraestructuras de estos establecimientos. La ministra indicó que estos trabajos también se mejorará a los servicios básicos. No solamente la dotación de los servicios sanitarios, sino mejorar la calidad del agua que tienen las instituciones educativas. No siempre el agua es potable, no siempre el agua entubada es consumible y uno de los elementos que hemos estado trabajando conjuntamente con la Secretaría a cargo de la reeducación de la desnutrición crónica y organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos y la FAO es precisamente evaluar la calidad del agua para mejorar los puntos de agua y constituir a las instituciones educativas, sobre todo en la ruralidad, como focos o puntos de recolección de agua para la comunidad. Esto también es parte de la intervención que se ha realizado y hemos trabajado conjuntamente ya con algunas organizaciones como UNESCO, UNICEF, ACNUR, quienes han aportado con la intervención en estos mecanismos de agua, saneamiento y higiene para mejorar las condiciones no solo de físicas y de infraestructura, sino de salud de las instituciones educativas a nivel nacional. Sin embargo, la ministra de Educación señaló que uno de los componentes para mejorar la calidad educativa son los docentes, por ello trabaja en el Plan Nacional de Formación Permanente. Para Radio La Original, Estefanía Figueroa.